¡Perrón, regálame un grito! ¡Vamos a regresar con un clásico de Papá Perro! ¡Sá, sá, viene! ¡Vamos a gozar! ¡Venga, vamos! ¡Soy de Puebla! ¡Este es un clásico de Papi Perro! ¡Frecuencia Policua! ¡Vamos a regresar con un clásico de Papá Perro! ¡Vamos a regresar con un clásico de Papá Perro! ¡Venga, ya! ¡Venga, ya! ¡Venga, vamos! ¡Vamos a bailar! ¡Ahora! ¡Soy de Puebla! ¡Tijeras! ¡Ándale, tijeras! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Joker Company! ¡Saya, sá, pega! ¡Rico! ¡Vengüey! ¡Choloya! ¡Siempre fieles a la Virgencita! ¡Tijeras! ¡A los Peques 2000, papi! ¡Un abrazo! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos! ¡Ándale! ¡Vamos, Peques! ¡A mí me gusta bailar! ¡Un galludo llamazona! ¡Una negra bien sabrosa! ¡Que tenga plata para papá! ¡Vamos, Peques! ¡Vamos, Peques! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Dani Nalco! ¡Sabor de cumbia! ¡Saludos, Perrión, para salir del sabroso! ¡Toma mi perro, banda! ¡Sin baño, ven aquí, sin baño! ¡Sin baño, ven aquí, pa' bailar! Chicos, dos mil tijeras. ¡Sabroso, papi! ¡Salud! ¡Quieres! ¡Piano el piano! ¡Sabroso el piano! ¡Salud! ¡Salud! ¡Venga, va! ¡Bonito! ¡Bonito! ¡Bien! Frecuencia Boricua Boricua ¡Vale! ¡Oye, oye! ¡Vale, bonito Boricua! ¡Vale, papi! ¡Vale! ¡Pare! Paletas Y mi carnal tijeras ¡Abre! ¡Abrazo! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Abrazo, venga! ¡Dale, manito! ¡Dale, dale! ¡Abrazo, venga! ¡Vamos a querer bailar! ¡Hoy todos van a querer gozar! ¡Pura pantosta! ¡Vamos a querer bailar! ¡Solo ya presente! ¡Dale, manito, barico! ¡Dale otro cachito, dale otro cachito! ¡Venga! ¡Vamos, ándale! ¡Todo el lado del Molonjo del Río! ¡Ándale, Pepillo! ¡Van a hacer! ¡Vamos a gozar! ¡Una salsa! ¡Saldesos! ¡Organización de moda! ¡Quiero un peta! ¡Presente! ¡Llenan cinco! ¡Producciones Angelitos! ¡Échale los perros! ¡Vamos! 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 ¡Ven aquí para ir! ¡Vamos! ¡Qué bonito! ¡Bueno!